¿Qué pasa con el país que no avanza? No, veo un país realmente que no avanza, que tiene problemas que no veo cómo lo vamos a solucionar. No sé cómo nos vamos a sacar de encima la inflación con estas políticas. Incluso si vendiese un gobierno totalmente distinto, tampoco sé cómo lo haría. No veo un futuro alentador en este país. He trabajado siempre acá, he tenido empresas acá, he empleado acá. Salvo pocos momentos, y eso que me fue muy bien, siempre fueron complicados, siempre fueron sufridos, siempre fueron con inflación, siempre fueron con reglas poco claras, sin mirar a lo mejor problemas estructurales que deberíamos solucionar. La educación es uno. Tenemos un grave problema en la educación, no digo que por maldad o por ceguera, pero seguimos pensando de una forma que ya no funciona, seguimos hablando siempre de estadísticas viejas, seguimos hablando de los mismos líderes, repitiendo que somos peronistas, 70 años, que nadie ha decidido a cambiarlo, incluyo. Y la verdad que así va a ser difícil, va a ser difícil. Yo no aliento a que la gente se vaya del país, pero la verdad que creo que cada vez más chicos ven en el exterior otra forma de vida. ¿Sabés por qué? Por las redes, por la hipercomunicación, porque hoy tenemos más para comparar. Es decir, a lo mejor yo sería más feliz acá. Bueno, me dice que sea cierto, ¿no? Pero es un buen momento para intentarlo. La ZX Spectrum, la primer computadora que tuve, esa, me encantaría volver a tener y programar como eran esas primeras líneas. Sí, eso me quedaría. Ya se deduce dicho una remera, un amigo, un familiar. No, la verdad que lo que más me gustaría es recuperar mi ZX Spectrum. Después es muy difícil. Es un poco difícil pensar en qué rescatarías para atrás. Lo que se perdió, se perdió. Lo que se ganó, se ganó. No sé si pondría muchas cosas en una caja hoy en día.